¡El veneno! Ya viene el premio, pero mientras tanto no, no quiero leer mensajitos de la gente porque nuestras líneas hoy han explotado con la consigna del día. Muy buenas, chicos, están melositos. Para mí el éxito de sentirse bien y feliz con lo que uno tiene solo hay que saber disfrutarlo. Eso es muy cierto, ¿no? Hay que saber disfrutarlo. ¿Cómo estamos hoy? Están melositos. ¡Oh, mirá! Coqui, merezco un premio. Cocinando hoy a base de verdura, un éxito de la cena, nos manda una foto. ¡Mándame un guisito! ¡Ah, no! Mirá con quesito gratinado encima. ¡Guardano, guardano! Y tenemos un audio, a ver, a ver qué... No tengo que ser. ¿Estás chequeado? Me da miedo, chicos. Sí, chequealo primero, amor. No, pasélo, pasélo. ¿Qué haces, Coqui, hermosa? Coqui, Coqui. Pásame ese temita, por favor. Si me lo puede cantar en castellano. No sé, serían bolas. Esto no es coca, papi, ¿eh? ¿Coutin' Crew? Parece esto no es coca, papi. Es perneco, coqui. Mi amor, ¿qué temita querés? ¿Coutin' Crew? A ver. ¿Coutin' Crew? Acabo de dejar ir en tus brazos esta noche. Es lento. Ah, ya sé, Oliva, cuál es. Re lindo. ¿Cuál es? A ver, escuchá. ¿La va a ayudar, Oliva? Aquí un ratito quizás se lo va pisando así para que se... Esto no es coca, papi, ¿no? ¿Tuna campera? No, 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 sigue contigo. No, 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 no. ¿Te ganaste el scooter, coqui? Te felicito. ¿Y el problema del scooter? ¿Qué tal anda? Eso no... No tiene que tener carne, nada, porque es eléctrica. ¿Qué? ¿Anda fuerte o no? No, no, a ver. ¿Ustedes entienden por qué yo amo la tona de cordobesa? Es un craete en el scooter. Me van a ver tona de coca, papi, ¿eh? Porque les explico. Yo ayer en Lizy no me gané el scooter. Te dan el dinero de lo que vale el scooter. Pero me subió el scooter. Ese scooter es real, es eléctrico. No necesitas carnet de conducir. Tiene una autonomía de, no sé si 100 kilómetros, bastante. Que yo decía, quiero el scooter para ir a la radio y volver, hermano. ¿100 kilómetros? Me dieron el dinero. ¿Ese es chiquitito ese? Lo enchufas. No, no, es grandecito. Tiene ruedas gorditas y anchas. Y es espectacular. Pero me dieron el dinero, pero me dieron el dinero, no el scooter. De acá a unos meses me dieron el dinero. Pero me encanta cómo hablan. ¡Ay, los amo! El scooter. Esto me gusta, papi. ¿Esto no es todo, Oliver? ¿Esto no es todo, Oliver? Está con Coqui. Claro, pero mi amor, ¿dónde es viernes? ¿Esta mesa? Es viernes. Solo los viernes. Hay que rescatarlos. Y yo justo el día que no vengo, ¿qué vivo? Este viernes va a venir. Este viernes puedo chupetear. Usted, Montagna, usted que sale los jueves, hay que rescatarlo los viernes. Por eso es que a usted no viene. No, los viernes le doy clases. ¿Cuándo va a venir a cenar el gato? Y al gato vamos a cenar. Ya vamos a preparar. Pero antes de eso... Hoy no tengo comida. ¿Usted tenía que decir algo? Antes de eso vamos a hacer una cena, pero privada para el equipo en casa. No, una cena en su casa y yo les quiero contar algo. Hay un señor, un señor, que nos filmen, gracias, que nos quiere preparar un asado. Todo el equipo de Fernet con Coqui. A mí me contó el pajarito ese. Un asadito. Este pajarito es un pajarón. ¿De quién se trata? Y Hernando Dominguez me mandó un audio y me dijo, qué rico el sacolame. Así que se va a venir un asadito prontito, Flavia. No me digas. Sí, el Luisito está invitado. Está invitado a Luisito. Yo decido quién viene. Usted, Oliva Hortiva, está invitado. Está invitado. La Cami está invitada. La Cami siempre y cuando se ve la 7. El Javi de Comercial está invitado. Camila, te están esperando con la 7-Up. Andy. Corré, mi amor, corré. Giorgio Montagna está invitado. Siempre y cuando no critique el vestuario. Ni la mesa. Andes. Vamos al premio. Premio, premio, ahora. El chalo sería. Premio, premio. Atención. La gente se gana a las 12 entradas para ir al Cine Teatro Holiday de Villa Carlos Paz. A ver. Señora documento. Denme un segundito que se me perdió el mensaje. Tres, un número de cuentos va a ver lo que vio Flavia este sábado. No, le foche. Entonces, ¿sabe qué hace? Se abraza con la persona, no se le calambra los dedos, la va acariciando, se come. No, pero a ver parte cuando te agarras miedo, ¿qué hace? Y hace cucharita. Ay, no más. Quiere los cines. Cucharita ahí porque a veces andá leyendo, andá leyendo. ¿Pero en el cine, cucharita? No, pero hace la cucharita así de costada. Ah, de costada, de costada. ¿Qué le pasó? Sí, 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 sí. A ver. La ganadora es Marisa. Muy bien, Marisa. Para, pero... Ah, Marisa, la que mandó un mensaje lindo de un éxito. Sí, sí, sí. Productor, a qué suerte que Marisa ganó las entradas. Así que estamos de fetejo. Mientras tanto, ya que estamos hablando, nos queda un ratitito muy, muy cortito, pero no queremos dejarlo pasar a una persona que es exitosa en lo profesional y qué éxito que tiene el señor Paulo Londra porque hizo estallar el orfeo el fin de semana. Fernetazo y Cuarteto no faltaron. Lejos de sentirse realizado o satisfecho con el de haber cumplido, hace una hora el trapero completó su doblete en el domo de Rodríguez del Busto con una energía renovada. Los fans hablaron de la humildad, de cómo estuvo cerca de la gente, su tonada cordobesa. ¿Sabes qué te gusta la tonada cordobesa? Cuando usted termine yo voy a decir algo. Bueno, bueno. Dígalo, dígalo, dígalo. Londra apareció en escena a las 19.15. Comenzó el show dentro de una estructura lumínica que simulaba ser una caja con pantallas, un clima muy intimista nos decían los fans. No utilizó pistas para modificar la voz. Viste que eso se utiliza mucho en este rubro musical. Cantó con su propia voz el famoso autotune. No lo utilizó. Me encanta. Cantó en vivo. Cantó en vivo. Al calzón quitado. Yo les tengo que decir una cosa. Dígame. Yo le digo Pablo. Pablito Londra, escúchame lo que te voy a decir. Sos cordobés. Estás triunfando en todo el mundo. No escuché nunca tus canciones, pero con todo respeto te digo, sos un crack. Pablo Londra tiene éxito para todos los envidiosos. Un aplauso para ese cordobés. Ah, por supuesto. Y la rompe. Ay, aplaudan. Yo estoy tan contento que vino mi amiguita a verme, mi amiguita Emi, que vino a verme a la rata. Emi. La Emi. La Emi. Sí, la hijita de Javi. Escúchame, me quedó un saludo pendiente. ¿Le ibas a invitar a Pablo o no? Sí, Pablito. Pablito Londra. Pablito es para mí. Pablito, tenemos que hacer un cuartetito, mi amor. Así que, escúchame. Me han dicho que las letras de Pablo no son tan sexuales y tan como estos reguetoneos. No, no, estos son muy... Me encanta. Así que tiene mi apoyo. Me acabo de hacer fan de Pablo Londra. ¡Bravo! Y quiero cantar un cuarteto con él. Bueno. ¿Con qué cordobés vas a cantar un cuarteto si no es conmigo, mi amor? ¿Cómo dice usted? Con la número. La Coqui Pablo. Pablito y Coquita. Coqui, usted sabe que son las 20.57 y que se aproxima la hora de su gran frase. No, 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 pero diga un poquito la frase para terminar como relajado el lunes, porque en realidad empezamos con una gran reflexión del éxito. Hoy no voy a leer. Hoy voy a decir lo que me nazca. Pero en su corazón tiene algo. Sí. Aparte de que haga tac, 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 tac. La gente no ve. Escucha ese tema. No se desobiquen con señas. Este tema lo pidió nuestra productora. Menos mal que hace verano es prohibido. Un besito a Mabel Sánchez que nos escribe por Instagram. Y el faltante. Recién me dieron una noticia que me alegró el día. ¿Qué te dijeron? ¿Les puedo contar una noticia? Por favor. Cortame la música, Oliva. ¿Qué pasó? Me acaban de confirmar que el día 5 de octubre, sábado, voy a estar cantando, abriendo la Fera Internacional del Turismo, cantando el himno nacional argentino. Sí, no te puedo caer. Así que para los envidiosos que revienten. Muy bien. Estoy feliz porque no saben lo emocionante que es para mí como cantante, que me convoquen a cantar el himno nacional siempre. Lo han hecho en La Rioja, ya les voy a contar, en Calafate. Bueno, hemos tenido experiencias alucinantes. Y me acaban de confirmar que el 5 voy a estar abriendo la Fera Internacional del Turismo, cantando, como cordobesa, feliz de estar allí en Buenos Aires cantando el himno nacional a Capela. Todos estamos orgullosos porque esto está en la 95. Ay, se nos va el programa, se nos va el programa, escúchame, escúchame. Hoy la frase la digo de corazón, gracias por este equipo maravilloso, me siento exitosa, les deseo el triple de éxito de los que están escuchando, del éxito que yo siento. Tengo una familia, amor, y les aseguro que estoy donde quiero estar. Así que los que están preocupados por mí, no se preocupen más, no sean envidiosos porque todo vuelve, la ley de la atracción funciona. Siempre den amor incondicional. Los quiero, gracias por ser parte de este ciclo, gracias a Radio Pulso, gracias a Armando Domínguez, Miguel Pardo y toda la familia que hace este programa maravilloso. Gracias a los oyentes. Iba a decir buen fin de semana. A los que están con problemas hoy, porque el que están con problemas hoy, esta noche, mañana, se les cambia la vida. Un beso y luz para toda la gente que está enferma, que tiene su hijo internado en un hospital. Todo pasa. Todo va a pasar, vamos, luz, luz y fuerza para todos. Gracias Flavia Foche, exacto. Gracias Claudio Cóndor, gracias Cami, vaya a llevarle la severa para Andy. Gracias querido, ay me debe llorar. Gracias Ale Oliva, gracias. Gracias Ale Oliva, gracias Ale Oliva.